Desarrollo y asistencia es una fundación benéfica, social, que lleva ya 15 años funcionando aquí en la Comunidad de Madrid, que es el ámbito nuestro que tenemos, cuyo objetivo es ser motor y cauce de solidaridad, para sensibilizar a la sociedad en solidaridad, y promover y gestionar el voluntariado, voluntariando de acompañamiento. Acompañamiento a personas desfavorecidas que están sufriendo el dolor de la enfermedad, la soledad, uno de los principales problemas en estos momentos que tiene planteada la sociedad, personas con discapacidad psíquica y muchos de ellos además con discapacidad física, y marginados personas en riesgo de exclusión. Tenemos cinco programas dirigidos precisamente a atender a personas en su domicilio, en colaboración siempre con los servicios sociales del ayuntamiento, a hospitales, a residencias, a centros de acogidas o de personas sin hogar, y a centros de educación especial ocupacional dedicados precisamente a atender a personas con discapacidad psíquica o física. Dentro del voluntariado, que he estado comentando anteriormente, yo destacaría también un aspecto importante, que es que no solamente es la atención a estas personas necesitadas, desfavorecidas, que llamamos usuarios, es un término realmente muy agresivo, pero es el que normalmente y legalmente se utiliza, a pesar precisamente de atender a estas personas, también damos un apoyo muy grande a las familias, es lo que llamamos el respiro familiar, es decir, porque se sabe que mientras se está atendiendo a estas personas, a estos usuarios, la familia o los cuidadores pueden disponer de un tiempo libre para dedicarse a lo que quieran, porque la situación de estrés que se crea en esas personas, sobre todo en enfermedades largas, suelen ser, o sea, trémedas, enormes. Yo destacaría también otro aspecto importante de carácter temporal, es decir, en estos momentos de crisis que estamos viviendo, sí hemos observado realmente que hay una mayor sensibilidad por parte de la sociedad para hacer voluntariado de ese tipo, de voluntariado social, y prueba de ello es que en estos últimos años nuestro crecimiento ha sido realmente grande, y estamos llegando, como he dicho anteriormente, a los 1.900 voluntarios. Es decir, hay grandes necesidades, pero estas personas que están desocupadas, pues yo hemos percibido eso, una mayor sensibilidad hacia todos estos temas sociales. Dentro de nuestras actividades me gustaría destacar una que empezamos a ponerla en marcha hace tres años, y que es lo que llamamos el voluntario familiar. Voluntario familiar dirigido a personas con discapacidad psíquica, normalmente niños de entre 3 y 12 años, que están en centros de educación especial, y que el voluntario, en vez de ser un solo voluntario el que va a recogerlos para hacer sus actividades de ocio y de tiempo libre, lo que hacemos es que es toda una familia con sus propios hijos, los que, en fin, una vez cada dos semanas o tres semanas, recogen a un niño, siempre el mismo niño, lo integran en su familia, y reuniéndose con otras familias, hacen todas estas actividades de tiempo libre o de ocio que tenemos planeada. Es una maravilla ver, sobre todo, a los pequeños, a los pequeños, que tantos a los normales, entre comillados, y los con discapacidad, cómo se integran entre ellos, y prácticamente es una forma de educar a los niños normales en solidaridad, cómo integrar a los niños con discapacidad, o sea, con los otros compañeros. Quizás me gustaría solamente comentar muy brevemente una anécdota que nos ha pasado. En un colegio normal, en un colegio, preguntaron a los niños, a los niños, les preguntó el profesor, cuál es la actividad que más les gustaba hacer durante los fines de semana, porque este voluntariado del que estaba hablando, se realiza exclusivamente en sábado. Estos niños, pues cada uno dijeron, pues la actividad es que uno quiere ir al cine, otros quiere ir a la bolera, otros, etcétera, etcétera, y de repente un niño levanta el dedo, y dice, a mí lo que me gusta es salir con un niño discapacitado. O sea, una cosa que se quedó asombrado totalmente el profesor. Ahí se ve realmente cómo engancha realmente este voluntariado, y es una labor social fantástica la que se realiza con ello. En estos momentos ya tenemos hasta 150 familias haciendo este voluntariado, y sacan del orden de unos 48 o 50 niños, o 50 niños en total, estamos atendiendo. Para terminar, me gustaría definir el voluntario en unos términos que lo suelo hacer normalmente, y acudo sencillamente a la definición que da Santo Tomás de Aquino, del misericordioso. ¿Quién es el misericordioso? El misericordioso es aquella persona que ante la miseria de otro siente la misma tristeza que si fuera propia suya, lo cual le lleva realmente a actuar en beneficio o en favor de esa persona desfavorecida. Pues precisamente el voluntario es ese misericordioso que hemos hablado anteriormente. Es decir, que una persona que ante la problemática que puede tener esta otra persona, pues se encuentra inmersa en él, crea una empatía grande con él. Esto lo que da lugar es realmente a que la persona se vuelque hacia esa persona tan necesitada, esa persona necesitada le abre totalmente el corazón a él y efectivamente terminan diciendo todos los voluntarios que reciben más de lo que dan. Aunque en realidad lo que intentamos buscar nosotros es al contrario, más bien dar que recibir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!